Hola gente de YouTube, entonces que un teléfono marca Huawei o Huawei o como le quieran llamar este teléfono no entra al internet, este teléfono no carga ni siquiera el Facebook se tarda mucho, entonces megas, datos, megabytes, si tiene, si tiene saldo de internet entonces solamente carga con la conectividad de wifi entonces vamos a entrar aquí al engrane y vamos a hacer esto, vamos a ubicar una opción que se llama adentramos aquí a sistema y actualizaciones nos desplazamos, le damos aquí en restablecimiento y aquí gente, esto que vamos a hacer, no borra las cosas de tu teléfono no borra tu información si ustedes aquí están viendo, tienen pues tres opciones restablecer teléfono, allí si borra todo, inclusive les da la advertencia sale, se eliminará todo, pero eso no es el caso, eso no lo vamos a hacer lo que si vamos a tener que hacer gente es donde dice restablecer ajustes de red como este problema se está centrando en que no conecta a internet sin embargo los datos móviles no conectan a internet, no abre páginas entonces deben de tocar aquí solo las letras que dicen restablecer ajustes de red allí nos vamos y aquí gente va a restablecer los datos a valores determinados pero solamente de red es decir, wifi se va a restablecer los datos móviles y el bluetooth le damos aquí en restablecer ajustes de red si ustedes tienen un bloqueo de pantalla, un código de bloqueo de pantalla le van a poner su contraseña, yo poner la mía, ustedes ponen la suya una vez puesto el correo, digo perdón la contraseña le damos aquí en la parte de abajo restablecer ajustes de red y vean, se restableció la configuración de red aquí ya me apareció es que esto es muy rápido vean, ahí está listo, ya con esto su internet debe de funcionar perfectamente si no fuera suficiente entonces ahora nos vamos aquí en redes móviles uso de datos a ver, déjame ver una opción, ahí no es datos móviles nos vamos a desplazar y donde dicen nombres de punto de acceso vamos a entrar y aquí gente nos vamos aquí a este icono y le damos o tres puntitos o a estos tres déjenme bajar un poquito el teléfono puede ser en uno de los tres puntitos o cuatro puntitos como en este caso y le damos en restablecer ajustes preterminados vean, en la parte de abajo me sale la leyenda de forma muy rápida que ya se restableció es muy rápido aquí una vez que termine marcamos nuevamente nuestro nuestro apartado de internet y aquí ya vamos a regresar listo gente, ya con esto va a funcionar si se trata del Face y no entra al igual se van a ir aquí a aplicaciones por ejemplo el problema de este teléfono es que no entra no conecta bien al Facebook entonces vamos a ubicar ubicar una aplicación que se llama una función que se llama aplicaciones aquí vamos a ubicar la aplicación de aquí le damos en aplicaciones vamos a ubicar en este caso la aplicación en específico en este caso la aplicación se llama Facebook la que no conecta bien internet o tiene ese problemita vamos a entrar y aquí gente donde dice déjenme ver uso de datos no, ahí no es permisos nos vamos aquí a almacenamiento y le damos aquí en borrar datos esto para que se restablezca la aplicación a su estado original hecho esto nos regresamos y ya pueden intentar ahora sí que checar ahí su su conectividad de internet y van a ver que esto gente va a solucionar muchos problemas bueno gente recuerden que esto que hemos hecho no borra las cosas de tu teléfono si acaso si acaso se borró la clave de la cuenta de Facebook pero cada quien debe saber su cuenta de Facebook imagino que se la saben y si no pues a recuperarla bueno gente nos vemos y no olviden suscribirse al canal ánimo no no Gracias.